¿Cuántas vidas tenés? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Una. Hay que ser valiente. Se venció al plazo ilegal. Y hay que retirar el cuerpo de esto. Nos gustaría mucho que vengas. No sabemos qué hacer con las cenizas, en realidad. ¿Cuánto hace que no venís? No, no vine más. Emilia, bonita. No. Entonces eran como hermanas. ¿Te enteraste de lo de Julián? ¿Qué le pasó? Le pasó que tuvo un pibe. ¿Cuándo volvés? No sé, no saqué los pasajes todavía. No sé, no sé si me quedó bien. Hola. Hola. ¿Qué hacés acá? ¿Vos qué hacés acá? ¿No te habías ido a vivir a España? Sí, pero volví. Yo también. ¿Qué es todo esto? ¿Qué cosa? Todo este amor. No sé.